El saludo va para el amigo Fidel Guerrero Y para toda la familia Guerrero de San Miguel el Grande Guerrero Y para toda la familia Guerrero de San Miguel el Grande Guerrero Y para toda la familia 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 Guerrero Chintacuta, viva Cuy Este saludo va para el amigo Braulio Bazán Que se encuentra en Salinas, California Echale ganas carnalito Con isopuñalo, Shigiyalo, Nakayushion Qua vinyata ushayu, Qua vinyata ushayu Shigayushikikun, Kachikun, Shigata ush Nibiquen doñalo Yachikun, Quachik Yuranta vi Con isopuñalo, Shigayushikun Nibiquen doñalito Nibiquen doñalito Que se encuentra en estado de Chihuahua Nibiquen doñalito